Antes que nada me disculpo mis hermanos Quizás me hice sentir mal, no era mi plan Te doy mi mano, quizás no he madurado Tal vez esto ha sido en vano Tratar de dar un mensaje con mis textos tan escasos Pero es que es cruda la realidad que pipimos Buscar solo la apariencia, ojalá y sepa ya lo olvido Que importa en los sentimientos, es lo único que pido Porque a falta de amor propio en las cadenas relucimos Y no te culpo porque aún hago lo mismo Ser hipócrita fingir algo que yo jamás he sido Pero lucho y algún día dejaré atrás mis cadenas Que me han tenido preso a mi alter ego engrandecido Y sigo buscando mi filosofía A veces pienso rendirme pero sé que hay gente con persituación y con la vida sigue Pero tú dime, esto de qué se trata conmigo Queda la frase de mi agua en un vaso de agua Así que no juzgues tú mis problemas Cada quien sabe lo que pesa el propio costal que lleva Y sin embargo muchos no comprenden esto Y si tú tienes un problema confío en que vas a vencerlo Un día la P se vive, un día la P se vive, un día la P soy fuerte No hay problema si a ti hoy en día puedan vencerte Un día la P se vive, un día será mi muerte Que sean muchos años dando letras a mi gente Un día a la vez se vive, un día a la vez soy fuerte No hay problemas que a ti hoy en día puedan vencerte Un día a la vez se vive, un día será mi muerte Que sean muchos años dando letras a mi gente Muchos no entienden de lo que otros han vivido Y no es motivo pa' juzgar mal a algún individuo Quizás la vida misma es donde los ha movido Tal vez por necesidad se metió en algo que es prohibido Aunque ese es mi debate ya que por más dura que sea la vida Los malos pasos no son la salida, soy consciente Que la vida misma es un poco injusta Pero soy fiel creyente de que hay muchas alternativas Y mi problema lo genero en mis cadenas Pues el oro es más brillante cuando el sol más les pega Vivo en mi propia cárcel y el cielo es el límite Todos viven de ilusiones y a mí me llaman Houdini Soy escapista entre tantos lyricistas Donde vende el que se adapta al modelo capitalista Los moldean tanto que ya no se reconocen Puesto que son más flexibles que un propio contorsionista Un día la vez se vive, un día la vez soy fuerte No hay problemas que a ti hoy en día puedan vencerte Un día la vez se vive, un día será mi muerte Que sean muchos años dando letras a mi gente Un día la vez se vive, un día la vez soy fuerte No hay problemas que a ti hoy en día puedan vencerte Un día la vez se vive, un día será mi muerte Que sean muchos años dando letras a mi gente Gracias por ver el video